de la ciudad de San Luis Potosí. Amigos del Mañana Multimedio, los saludo con muchísimo gusto en este mañana de jueves bastante nublada, muy agradable. El Astro Rey no está cayendo en potencia como suele suceder aquí en la segunda ciudad más importante en el estado de San Luis Potosí. Me encuentro a las afueras de los terrenos de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina para mostrarles cómo está la fila por si ustedes todavía van a venir a recibir esta segunda la aplicación, la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Vamos a avanzar, es justo aquí en donde inicia precisamente esta fila y prácticamente pues le da la vuelta completa a los terrenos feriales. Vemos que hay una persona con discapacidad, ellos deben de pasar de manera directa. Justo aquí, justo aquí es en donde inicia la fila y y pues bueno, hay que darle toda la vuelta a los terrenos feriales, vamos a hacer a bordo de nuestra unidad para darle mayor agilidad a esta transmisión y ustedes puedan ver que es bastante la gente que se encuentra formada. son dos días, usted lo sabe, comenzó precisamente de esta vacunación y es bastante bastante las personas que se han dado cita. Por supuesto que al terminar esa transmisión aquí en los terrenos de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, nos vamos a trasladar como siempre lo hacemos allá al sur de Ciudad Valles, a las instalaciones, a un costado de las instalaciones del Deportivo Gómez Borina y en las canchas del Centro Cultural de la Huasteca Potosina para mostrarles cuál es la situación en aquel otro epicentro de la vacunación contra el COVID-19. Han comenzado ya a ingresar, ahorita que estuvimos ahí en el acceso, ya comenzó a entrar las personas, recuerden que es importantísimo, muy importante que traigan pues toda la documentación que se requiere para que ustedes sean acreedores a la segunda dosis, tan esperada porque en este rango de edad, recuerden que de los 30 a 39 años ya tiene bastante que se aplicó la primera dosis y bueno afortunadamente ya hoy se está se está dando este segundo biológico aquí en esta ciudad, es importantísimo que ustedes traigan ese comprobante que les dieron cuando les aplicaron la primera dosis, es un requisito, por ello es de que hay que cuidar muchísimo este tipo de documentos porque se van a solicitar seguramente cuando haya refuerzos de esta de estas vacunas, es muy importante que usted traiga por favor ese ese recibo que le dieron la primera vez que vino a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, también la identificación oficial es importante que usted la presente, por ello es importantísimo que usted cargue con su credencial de de del IFE o bien su licencia de conducir, también también puede presentar incluso hasta su pasaporte si es que lo tiene, vamos ya llegando aquí a lo que es prácticamente el acceso a la escuela secundaria Pedro Antonio de los Santos, una de las más prestigiadas y emblemáticas incluso de esta ciudad en donde vemos pues que la gente está bastante en orden, afortunadamente todos haciendo caso de el uso obligatorio de el cubrebocas, la hay en algunas partes que incluso si han sido cuidadosos de de guardar la sana distancia, en su mayoría no, pero bueno, la mayoría hay seis lugares en los que se han han guardado precisamente su distancia, esto pues para seguir evitando contagios y hablando precisamente de ese tema, pues bueno, hemos estado revisando las estadísticas de los últimos días y la verdad es de que ha bajado, ha bajado considerablemente el nivel de contagios en todo el estado de San Luis Potosí, incluso se han reducido las guardias aunque se sigue presentando en toda la entidad, lo cual lo cual es bastante preocupante, que siga siga falleciendo la gente derivado a esta enfermedad, pero los contagios van van a la baja y eso de verdad es muy importante y hoy más que nunca hay que seguir guardando todas las medidas sanitarias que ha dado a conocer el sector salud, sobre todo y en lo que más se ha batallado durante todos o estos dos años, prácticamente estos dos años de pandemias, en el uso correcto de cubrebocas, en las fiestas, en las aglomeraciones, es en donde sin duda alguna más trabajo nos ha costado a todos, pero hoy que van a la baja los contagios, pues la invitación por supuesto es para seguir esforzándose y seguir o tratar de ser mucho más disciplinados porque el cubrebocas reduce hasta las siete veces la posibilidad de contagio, entonces es muy importante que lo sigamos utilizando. Bueno, hemos pasado ya frente al taller municipal de Ciudad Valles, usted lo ve, la fila sí es bastante, bastante larga, todo en orden por supuesto y no se ve que avance con muchísima agilidad, va iniciando prácticamente, pero bueno, por si ustedes tenían como destino este lugar, este segundo lugar para la aplicación de la vacuna, como es costumbre, los terrenos de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, pues bueno que vieran en dónde comienza la fila y es prácticamente en la puerta principal, ahí, ahí inicia la fila y conforme vayan pasando las horas en este jueves, pues seguramente seguirá creciendo la la fila para aplicarse esta segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, así que es muy importante, les recuerdo que traigan su documentación para que no tengan ningún problema, luego de por lo menos, por lo menos estar formados unas tres o cuatro horas en algunas ocasiones, veía hace unos días que muchísima gente, pues bueno, también ha hecho negocio con esta situación, me refiero a apartar lugares, a poner banquitos, cobrar entre 100 y 150 pesos para venirse toda la noche a apartarle lugar a las personas, esto pues obviamente puede ser muy criticado, pero bueno, también es una forma de muchas, sobre todo jóvenes o incluso pues adultos, la vida no alcanza y de ganarse un peso más y bueno, ha sido bastante bastante controversial a través de las redes sociales esta situación realmente y bueno, la gente llega a las siete de la mañana incluso, que ha apartado su lugar pues a estar solamente formado una hora y otros más, pues bueno, se ha quedado pues toda la noche en su lugar para poder poder ingresar y que se le sea aplicada la vacuna, un tema bastante controversial seguramente y lo he visto a través de todos sus amables comentarios, pues hay a favor, hay en contra, pero pues también ha sido una oportunidad para algún grupo de personas de hacer negocio viniéndose a formar y cobrar entre 100 y 150 pesos para que pues bueno, la gente ya llegue bien fresca al otro día a vacunarse. Llevamos a unos cuantos metros de dar vuelta precisamente donde está el acceso, como ustedes ven, es bastante gente la que está formada al día de hoy, nada comparado por supuesto con el grueso de la población de 18 a 29, ahí sí se han roto todos, todos los récords de asistencia, no sólo en Ciudad Valle, sino en toda, en toda la entidad potosina, es muchísima la población de ese rango de edad de 18 a 29 años, muchísima la gente no, esos récords no se han comparado, pero pues bueno, realmente también en este rango de edad de 30 a 39, que es el día que está, en esta jornada de vacunación, pues sí es también bastante la población que se está haciendo presente de manera responsable a aplicarse esta segunda dosis de la vacuna Pfizer, de las más buscadas, que vienen precisamente el día de hoy a tener esta segunda dosis de la vacuna. El flujo vehicular a los costados, también usted puede verlo, pues sin ningún problema, por si va a venir en su vehículo, pues no va a tener mucho conflicto para poder estacionarse y pues hacer este largo peregrinar para poder ingresar a los terrenos de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina y que le pongan esta segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Estamos a punto de llegar a la puerta principal para toda la gente que amablemente nos hace el favor de preguntarnos cómo está la situación allá en las canchas del Centro Cultural de la Huasteca Potosina, con gusto al terminar aquí a las afueras de la FENAWAP, nos vamos a trasladar al sur de la ciudad para mostrarle cómo se encuentra allá los alrededores de el Complejo Deportivo Gómez Borín y que ustedes elijan a qué lugar se van a dirigirse a los terrenos de la feria o al Gómez Borín, dependiendo obviamente es la cantidad de gente que se encuentra formada. Estamos ya a las afueras de lo que es el acceso principal a la feria, no a la vacunación, sino a la feria. para que ustedes vean cómo está la fila para la vacuna aquí en la feria nacional de la Huasteca Potosina. Bastante tranquilo, si estaba larga, le da una sola vuelta, pero pues bueno, está bastante tranquilo para que si ustedes van a venir hacia este lugar a aplicarse la vacuna, pues ya lo sabe, bastante paciencia, tráigase agua. Afortunadamente el clima está bastante benévolo en esta ciudad y pues muchísima, muchísima paciencia porque es un... una espera tentativa de entre tres y cuatro horas para que usted pueda llegar a este acceso en los terrenos feriales. Les agradezco muchísimo el favor de su atención, como siempre, nos vamos al sur de Ciudad Valles. Allá hay mediaciones de las canchas del Centro Cultural de la Huasteca Potosina para informarle cómo se encuentra la fila en aquel lugar, allá en el sur de la ciudad, y usted dirija a qué lugar prefiere ir a formarse y tener esa larga, larga espera para que sea aplicada la segunda dosis contra el COVID-19. Muchísimas gracias por el favor de su atención, pásenla bien. Muy buenos días.